Entonces, este, a mi si me tocó wey, a mi me tocó tener esta música, y estarla haciendo así, pa, 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 wey, así wey, aquí la tenía, aquí la tenía, y estábamos enfrente de un chingo de gente y yo, eh, tú no eres baby, sí, tú eres baby, tonto, así, bien cerdos, bien cerdos, y deja tú, deja tú wey, sin alcohol, estaban todos hasta la madre, Oh, es que yo tengo tantas anécdotas, chas, de cuando era normie, ¿saben qué es normie? ¿saben qué es normie? Yo estuve del otro lado, y luego vine pa' este lado, ok, mi vida es un poquito de todo, un poquito de todo, normie es como la gente normal, cuenta Kendo, les cuento, ¿quieren que les cuente la anécdota? Antes de hacer el unboxing virtual, que va a estar muy, muy, muy padre, va a ser lo mejor de este directo, aparte de la monita china, eh, un caos, sí, 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 tres días después, aparecemos funados, ¿por qué? ¿qué dije ahora? ¿qué dije ahora, Ginch? ¿qué dije ahora, Ginch? Ginch, ya, va a empezar, ¿dije algo funable? Siempre digo cosas funables, wey, chingada madre, sí, cierto, sí, cierto, Ah, polo, el clasismo, no, chat, es broma, bait, bait, es bait, era de chill, ya, ah, listo, ya, ya, listo, 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 ya pasó, ya pasó, ya pasó, pero les voy a contar anécdotas muy funables, ¿ok? Banda, aquí es Normie, Normie es como la gente normal, has visto la gente que dice, vamos a una fiesta, ¿no? Vamos al concierto de Bad Bunny, esa es la gente Normie, que no tiene nada malo ser Normie, es como gente normal, eh, la máscara de Ben, la máscara de Ben, la máscara de Ben, muchas gracias por el Prime y por esos cuatro meses, por ejemplo, a ver, yo no puedo decir que soy Normie cuando tengo una mona china y tengo la realidad virtual y hago streams, eh, tipo, ¿sabes? Como de otaku, ¿no? Anime, ¿tú qué te consideras otaku? Ay, es que la palabra otaku, güey, la palabra otaku, no sé, güey, no sé, yo, yo cuando me dicen la palabra otaku, yo me imagino el vato que está en TikTok que ya lleva casi dos años bailando chica dance hasta que consiga novia, literalmente dice el vato en el TikTok, cuando me consiga novia voy a dejar de bailar el chica dance, lleva casi dos años, güey, lleva casi dos años bailando, es un, y se ve que adelgazado, y se ve que se la prende, se pone, eh, avatares iba a decir, se pone este, outfits diferentes, ¿no? Le echa ganas, le echa ganas, ¿ok? Entonces, bueno, ver manga me considera otaku, creo que con el simple hecho de verme y aguantarme, creo que eso te consideras ser otaku, jajaja, jajaja, la verdad, jajaja, la verdad, jajaja, la verdad, la verdad, la verdad, eh, la verdad es que, que sí, la verdad es que sí, eh, ver Dragon Ball, eh, Dragon Ball no, Dragon Ball es como cultura, güey, cultura te lo juro, Dragon Ball es pinche cultura quien no ha visto Dragon Ball yo crecí viendo Dragon Ball en Cartoon Network güey, a mi me dio una hernia yo tuve dos hernias en mi vida del, del acá, del del pinche testículo izquierdo y el derecho, no, tuve dos hernias en mi vida, y yo creo que fue por el pinche Dragon Ball, güey, que estaba chiquito, decía, ahhh ahhh, maldito Freezer, y me quería transformar en Super Saiyajin, pero pues soy soy de skin humilde, ¿no? soy de skin humilde y nunca lo logré, por eso mi avatar es, es rubio ¿vale? por eso mi avatar es rubio, por traumas del pasado pero si, ya dos hernias en mi vida, la verga que tanto hice de pequeño, güey para que me salieran dos hernias, te lo juro que raro, que raro la chingada estoy hasta la madre pero bueno, pero bueno, ese no es el tema yo antes de, de ser esto, de como interrumpe la gente de aquí, me cae gorda, me cae gorda yo antes de ser esto, yo pues estaba en la secundaria de Estados Unidos, ¿no? era un chico depresivo, era un chico depresivo güey, que buscaba cariño que no lo tenía, con, con una pareja, ¿no? este pero, aunque haya sido depresivo, drogadicto, alcohol, ah, no te creas, este como que siempre tuve la responsabilidad de mi mamá tipo, yo era un desmadre yo, yo fui un desmadre pero no podía reprobar una materia porque si no estudiaba cómo le iba a ayudar a mi mamá porque pues en ese tiempo háganse cuenta que mi mamá y yo estamos pasando depresión ¿no? estamos pasando una depresión pero yo no tuve tiempo de de ponerme, pues, depre no, no, nunca tuve el tiempo de ponerme depre porque si yo estaba depre y mi mamá estaba depre no íbamos a, no íbamos a comer no, no, nadie iba a hacer el sostén entonces dije, bueno me tengo que tragar la pinche depresión ¿y cómo me la tragaba? pues haciendo desmadre haciendo desmadre haciendo desmadre y, o sea en todos lados en todos lados como conejo como conejo te lo juro como conejo en todos lados ahí andaba yo y no, no era mi culpa es que yo me conseguí una pareja ninfómana ninfómana no, ninfómana no, pendejo ah, no, si es ninfómana no, si es ninfómana no, Sevin muchas gracias por los once veces la ofrece tu corazón gracias, gracias Sevin gracias, gracias gracias, arigato arigato Toyota eh que, que endomorf eh, Feri Feri eh, saluden a Feri chat saluden a Feri díganle hola Feri hola Feri este tipo que no la saluda muchas gracias por los cinco veces Feri bonita eh, saludenla saludenla y muchas gracias Sevin te tengo que comprar la Playstation 4 toda nota la he comprado llevo casi como dos años prometiéndosela y Carlos Carlos muchas gracias por este Prime pam, pam, pam perdóname ahí está eso, eso que bonito saluden, saluden saluden entonces yo yo pues tenía 16 años estaba en Estados Unidos sin supervisión tenía carro no, era podía hacer lo que yo quisiera weón podía hacer lo que yo quisiera iba a fiestas literalmente parecía un conejo porque era me conseguía una ninfómana o sea que le gustaba más tener relaciones que a mí wey pero era era horrible era horrible a veces me sentía así como hasta utilizado weón que si en el baño que si en el baño del parque que si en el cuarto del conserje que si este no sé que si en la escuela wey porque me acuerdo que ella y yo llegábamos a yo pues iba a mi carro ¿no? yo tenía mi carrito tenía que cruzar la frontera la recogía a su casa y llegábamos a la escuela a las 6 de la mañana y no había nadie y el conserje bien buena onda había un building que es un edificio que es el edificio de música ¿no? decía estos weyes se están cagando de frío les voy a abrir la puerta del building o sea de 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 del edificio para que se metan y no tengan frío no manches wey nos daba la oportunidad de estar como conejos como por 3 horas te lo juro 3 horas y una vez lo peor de todo es que un vato empezó a a meterse un vato empezó a llegar a las 6 de la mañana junto con nosotros entonces ya no más o sea no éramos mi mi expareja y yo éramos 3 el tipo eh mi expareja y yo en el mismo building ¿no? y no podíamos entrar a los salones porque todos los salones estaban cerrados con llave así que ¿cuál es el nombre de SH? les estoy contando mi vida les estoy contando mi vida les estoy contando mi vida no ¿cómo que trío? no nunca en mi vida yo aceptaría un pinche trío de hecho de los problemas más grandes que tuve con esa pareja es que quería wey quería un trío yo no que con mi amiga dale tú y tú tú mi amiga y yo y ni madres ni madres no yo no me dejaba wey yo no me dejaba aunque fuera morra ¿no? pero bueno eso es más adelante eso es más adelante entonces entonces que pendejadas porque estoy contando mi vida pero me gusta me gusta chismurrear eh háganse cuenta que éramos tres ¿no? éramos tres y estaba el pasillo así grandotote grandotote yo estaba acá con mi pareja y un pasillote imagínense como de diez metros y el vato estaba acá entonces el vato se pegaba a la puerta y no se veía de este lado lo que estábamos haciendo nosotros ¿no? y mi pareja varias veces dijo chinga su madre chinga su madre si nos voltea a ver nos voltea a ver y yo no calma porque a mí no me gusta wey a mí no me gusta nada de eso o sea mi intimidad es mi intimidad ¿ok? yo yo o sea si grabamos que chida para nosotros pero nada para ningún lado y no quiero que nadie vea ¿ok? no tengo mucho que presumir la verdad entonces no me gustaría que vieran mis miserias ¿ok? entonces pues yo estaba aquí yo estaba aquí de pana ¿no? y de repente ¡fum! se me subía y yo ¡a la verga! encuérdate puto encuérdate y pues hacíamos cosas wey con el vato a 10 metros pero siempre estábamos al pendiente o sea literalmente estábamos haciendo cosas y estábamos así wey así estábamos así así Miguel Miguel muchas gracias por eso así wey así nomás guachando nomás guachando y una vez estaba parando claro que sí Miguel Miguel un sabito para ti y un besote en el foto gracias por los 10 meses una vez el vato como que hizo un ruido wey yo me paniqué la agarré y ¡pum! a la verga salió la aventé la aventé pobrecita creo que o sea sí la aventé la aventé porque me cubrí todo y ya tiraba en el piso así agarré mi chamarra y pum se la aventé y el vato sí se había parado y se fue pero una vez estábamos ahí como que ya lo habíamos calculado ya sabíamos qué pedo yo digo que el vato ya sabía ya sabía que hacíamos nuestra cochinada te lo juro yo digo que hasta nos tiraba para decía bueno ya la verga que hagan sus pendejadas una vez según nosotros no había llegado el vato no había llegado el chico y dijimos ¡a huevo libertad! ¡tos! ¡tos! ¿no? o sea se escuchaba los putazos del todo porque era masoquista también este se escuchaba los aplausos el forcejeo que jugábamos luchitas entonces tenías el legendario pelo follador kendo doble no 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 y de repente que se escucha alguien que tose y nosotros así como que wey se me bajó la presión el pirulín se me metió así ¡fum! para adentro wey te lo juro se me metió así adentro ¡fum! se metió hasta adentro ¡fum! o sea dejé de tener pito dejé de tener pito chayotosaka muchas gracias por el prime y perdón si dije mal tu nombre muchas gracias por la suscripción y estuvo bien cabrón estuvo estuvo feo estuvo feo si nos culiamos los dos pero dijimos bueno no nos reportaron no encontramos ningún video de no por de nosotros ok entonces dijimos bueno tal vez si nos grabó pues nos grabó y se lo guardó pa' él ¿no? y tal vez haya un video mío allá por internet ¿no? haciendo cochinadas en la escuela no pasa nada éramos éramos John John Dom and Broke sí John Dom and Broke John Dom Broke and no John eso como va la canción esa canción esa canción mira muy buena rola déjamela pongo mientras platico porque yo me siento muy identificado con esta rola en mi secundaria ahí está oh no me acuerdo John 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 aquí está esta rola la la reconocen chat la reconocen esta canción esta canción John no 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 la reconocen si sí me hizo un favor no 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 simone esta esta rola mire Ya la reconocieron, ¿no? Ok, para los que no la reconozcan, dice Somos jóvenes, pendejos y pobres Somos chicos de secundaria ¡Oh! ¡Pásale, pásale, hijo de tu puta madre! Neta, neta, neta ¿A dónde con esas tuercas chiquitas? Que recuerdo que me gustan los robots Ay, qué cosas, qué cosas Qué pendejo estoy a veces, qué pendejo A veces, siempre, siempre ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, espérame, me tengo que abrochar la cinta A ver, déjame abrochar las cintas Bueno, chat Entonces Ahí está, se me cae este pantalón Entonces, chat Este... Pues nos cacharon, ¿no? Y ya no queríamos hacer nada ahí Y yo me metí a clases de verano Yo me metí a clases de verano Porque yo quería disfrutar de mi high school De la preparatoria Y me dices ¿Qué? ¿Cómo? ¿Querías disfrutar de la escuela? Sí, sí, sí Para adelantarme Y porque a mí no me gustaba estar en la casa A mí no me gustaba estar en la casa ¿Ok? Ahorita todos los días estoy en la casa Y es raro cuando salgo, güey Es muy raro cuando salgo a mi casa Hija de tu perrísima madre ¿Otra vez tú? Ok, es muy raro cuando salgo Pero antes me gustaba mucho, mucho salir Para no estar en mi casa Me gustaba estar afuera de mi casa Entonces me metí a escuela de verano Y ella se metió a escuela de verano Entonces nos adelantamos en inglés Tuvimos clases de inglés Para no terminarse el siguiente año Entonces, chat Que nos íbamos al rincón, güey Hijo de su perra Nosotros encontramos un rincón Y de repente se hizo el rincón de las parejas Íbamos y ya había una pareja, güey O sea, teníamos que apartar el lugar Para que las parejas no fueran Dejaban sus mochilas ahí Y todo, iban a comprar comida Pero nosotros fuimos los originales O sea, nosotros fuimos los primeros Que lo encontramos, ¿no? Y mientras nadie molestaba Pues una vez hicimos Hicimos cuchinadas, ¿no? Ahí en ese rincón En el rincón donde no nos molestaba a nadie Pero, ¿qué crees que pasó? Casi mato a mi ex ahí Casi la mato, güey Casi la mato, güey Porque mi ex era muy masoquista Muy, muy, muy masoquista Pero masoquista Masoquista, masoquista Que yo creo, güey Que sí se deja arrancar un pedazo de oreja Te lo juro Te lo juro Si le muerdo Muérdeme fuerte Muérdeme Hasta que le arranqué un cacho Te lo juro Era muy, muy, muy masoquista ¿Ok? Del 1 al 10 Era un 11 de masoquista Entonces me dijo ¡Hórcame! Y yo Bueno La empecé a ahorcar, ¿no? La empecé a ahorcar Y no me di mi fuerza No me di mi fuerza, chat Y de repente la estaba así ahorcando Y estaba así con su carita De repente así Y se fue Y yo Y se fue La agarré Para que no se agarrara No se metiera un putazo Y yo dije ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No, no! ¡Era para que te vinieras! ¡No para que te fueras! ¡Pendeja! ¡Pum, pum, pum! ¡Cachetadas! Y de repente como que reacciona Como que reaccionó Y su cara era como de Su cara era como de Así, güey O sea, su cara era esta Te lo juro Otra vez ¡No, a la chingada! ¿Cuál otra vez? ¿Cuál otra vez? ¿Cuál otra vez? ¡Qué madres! Te lo juro, eh Te lo juro Te lo juro Me cagué Me asusté ¡Oh! Me acabo de acordar De una anécdota bien padre ¿Quieren que les cuente La anécdota del perro? No, suena muy mal ¿Pero quieren que les cuente La anécdota del perro? ¿Quieren que les cuente La vez que me encarcelaron? No No me encarcelaron ¿Que casi nos encarcelan? Ok Va, primero la del perro O la de que casi nos encarcelan ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que les contara primero? ¿Perro o encarcelamiento? Sí, sí, tengo varias anécdotas Esta creo que nunca la he contado en directo Perro Perro Cochinos Pinche fan de Beastars Vale La del perro Ok La del perrito Háganse cuenta Que Pues ya no teníamos lugar Ya no teníamos lugar en la escuela Porque este tipo ya nos estaba descubriendo mucho Entonces Háganse cuenta que mi escuela Afuera de mi escuela Hay un parque Hay un parque público Ok Y ese parque Nunca hay nadie O sea Nunca Nunca hay gente Nunca hay gente ¿Vale? Nunca hay gente Y después de la escuela Como nos quedábamos hasta las 5 de la tarde Este Pues Nos fuimos Nos íbamos al parque Nos íbamos al parque ¿No? Nos íbamos al parque Pero pues era un parque Súper amplio Donde se podía ver todo No había árboles No había árboles Entonces decimos Pues ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde podemos hacer nuestras cochinadas de adolescentes? Y nos íbamos al baño Yo me metí al baño de mujeres Yo me metí al baño de mujeres Y nos metíamos al baño este De inválidos Porque estaba gigantesco 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 Nos metíamos Y ahí hacemos nuestras puerqueses ¿No? Y un día Pues llegaba gente Llegaba gente Y yo lo que hacía Era La taza Me subía encima de la taza Así Así me subía Encima de la taza Y ya no se me veían los pies Entonces mi novia Pues nomás tenía los pies ahí al ladito Ella se sentaba O sea Yo me subía la taza En la parte de atrás Y ella se sentaba aquí En la orilla Para que se vean sus pies Como si estuviese haciendo popó ¿No? Y yo Pues yo me subía ahí En la tazilla Para que Para que Para que no me vieran ¿Ok? Y pues muchas veces La libramos así Pero una señora Traía un perro Traía un perro una vez Y lo metió Lo metió Lo metió al baño Y Y se metió el perro Al baño De nosotros Yo estaba ahí Encima de la silla Se metió el perro Y nos vio a los dos Y el perro hasta Se sacó de onda Así El perro estaba como ¿Qué pedo? ¿Por qué hay dos güeyes? Te lo juro Y decía Y la chica americana Hey Come here Come here Come here Come here ¿No? Fluffy Fluffy Come here Come here Y la morra Casi casi queriendo Abrir la puerta Y mi novia Diciéndole I'm popping I'm popping I'm doing shit I'm cagando I'm popping I'm doing shit I'm shitting O sea Que estaba haciendo popó ¿No? Y la señora Como que Casi casi sospechó De nosotros Y el perro ahí Güey Ahí no No lo podíamos sacar Mi morra No lo podía sacar Y entonces pues Como que La señora Super open mind No pues somos mujeres No pasa nada Casi casi quería Abrir la puerta De ahí estaba el perro Nos cachó un perro Nos cachó un perro Y una vez Este No ¿Cómo se dice En Estados Unidos? Ya se me olvidó el término Cuando te Te zorreas una clase Dici 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 Me está haciendo Dici ¿Cómo se dice? Cuando te sales de la clase Cuando no vas a una clase En Estados Unidos Alguien que sepa Aquí americano ¿Eh? Por ejemplo En México Nosotros le decimos Sorrear Cuando te sales de una clase Que tienes que entrar a una clase Y no entras Te vas a hacer pendejo En el parque A un lado ¿Fugarse? ¿Escaping? No ¿Escape? No, no, no Es dishing Creo que es algo de dishing Fuga ¿Capaz? ¿Escaping? No, tirarse No, no, no Creo que era dishing ¿Eskipping? No, no, no Skip class Dish Dicha class Sí, creo que es dishing Es dishing O sea Estamos haciendo dishing No sé si lo estoy produciendo bien Pero bueno Nos salimos de una clase Mi novio y yo Porque éramos bien tóxicos Yo creo Fuera de mami A mí me gusta el drama Yo soy bien dramático A mí me gusta Que haya drama En la relación Diego Muchas gracias Muchas gracias por los seis meses Gracias, gracias Gracias por el medio año Diego A mí me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Pregúntale ¿Y quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? No, bloquealo a la verga Bloquealo Y que me toxique Güey Mi mamá Me encanta que me toxique A la verga Que me diga Oh no Pobre De ti que le vuelvas a hablar A esa morra A la ver Te lo juro Y pues Pues este En la secundaria Era muy así Y yo me acuerdo que Mi expareja y yo Nos estábamos peleando Y nos hicimos Dish una clase Nos hicimos ditch O sea No entramos a la clase Para ir a discutir En el parque Güey En el parque de enfrente Y estábamos discutiendo Y nos arreglamos Y como nos arreglamos Nos empezamos a besar Ok Me acuerdo que Cuando tenía 14 años A mi mejor amigo Siempre un perro Se lo culeaba Y pedía ayuda Y yo y mis otros amigos No estábamos cagando De la risa Muy bien Muy bien Lo tuviste que haber grabado También O sea Es cagarte de la risa Y También lo tuviste que haber grabado Y subido a todas las redes sociales Eso hacen los amigos de verdad Nice Entonces nos habíamos salido Nos recontentamos Y nos empezamos a besar Nos empezamos a besar Porque nos recontentamos Hijo la morra Y me acuerdo Me acuerdo muy bien de esto Para marcar que eres mío Y agarra Y me besa Aquí en el cutillo Güey Donde más se ve Me besa Me besa Me besa Y me deja un chupetonzote De este tamañote Un chupetón Grandísimo Güey Puta que rico Pero me van a regañar En la escuela Y en mi casa Y en todos lados Bueno mi mamá No me va a regañar Pero si va a dar cuenta Los de la escuela Y de repente Que va llegando La policía Güey Se para enfrente De nosotros Era una policía O sea Hay tipos de policías Era la policía nacional De Estados Unidos Es una policía Que está cuidando el parque Se para enfrente De nosotros Y se da cuenta Que nos salimos De la clase Y yo dije Verga Verga Entonces ellos Tienen Tienen la obligación De checar De que si traemos droga Y nos empezamos Nos empezamos a registrar Todo Güey Pero yo le Yo le empecé A sacar plática Mi morra Mi morra Bueno mi exnovia Estaba así como que Paniquadísima Güey Estaba llorando Estaba así No no por favor No le digan No le digan a mi papá No le digan a mi A nadie A la concha De mi madre No le digan No los entren Con la policía Y yo estaba No no Empecé a platicar Con él Me empezaron a registrar Y ya le empecé A responder Todas sus preguntas ¿No? Y empezamos a platicar Oye Nos vas a llevar Con el director Me dice que sí Bla 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 Y mi novia Estaba llorando Llorando Y yo intentaba Tranquilizar O sea Super calmado yo Y hace cuenta Que nos llevan A la escuela No nos esposaron O sea Dos pendejos De dieciséis Diecisiete años Pues de diecisiete años Esposados wey En el carro Y es que no lo puedo creer Que nos hayan llevado Y la escuela Estaba así Como Como un kilómetro wey O sea La escuela Estaba súper cerca Y nos llevaban esposados En la escuela wey Y nos llevaban en el carro Nos quitaban las esposas Y todo Y ya Pues yo súper relajado No yo estaba así Y me dice Y le dice El policía La situación A la perfecta Que la perfecta Fue la que nos recogió No Que está en el parque Pero eso sí Se portaban muy educados No 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 como que No intentaban escapar Se dejaron checar Muy 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 educados Dentro de lo que cabe Entonces no lo regallen mucho Ya Pues bueno Me llevaron con el director Ok Lo peor de todo Es que como teníamos Catorce años El perro media El doble Que nos A la mierda A la mierda No hablemos de ese tema No hablemos de ese tema Demasiado 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 Mucha información Estamos hablando De la preparatoria No estamos hablando De culiar Gente de catorce años Ok Perros 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 ¿Vale? Este Es que a veces Se me emocionan A veces se me emocionan Mucho A veces se me emocionan Mucho Y mandan hasta el H Que ven todas las mañanas Pero Gracias por los Vítanos Un montón Bueno Entonces yo estaba Con el director Y yo pues Este El director me estaba diciendo Porque lo hiciste Y todo Y me estaba hablando En inglés Y yo le estaba respondiendo En español Y me dice No Háblame en español Eres buen Digo Háblame en inglés Eres buen estudiante Te conozco Empiezo a hablar en inglés Y yo Verga Me da mucha pena Hablar en inglés Porque pues Todos en esa escuela Hablaran español Y empecé a hablar en inglés Con él Y le dije Disculpe Que estaba teniendo Una pelea Con mi Con mi pareja Y nos fuimos a discutir Y me dice Ah si se fueron a discutir Y este chupetón Que tienes aquí En el cuello Y yo así como que Si es cierto Si es cierto Pero es que nos arreglamos Y me dice Hay varias opciones Hay varias opciones Que te expulse De la escuela Y yo A la verga ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Y empezó a ver mis grados Y tenía buenos grados Que son mis calificaciones Que te expulse De la escuela No es una opción Porque tienes buena calificación Que te manda a descansar Tres días Que te suspenda De la escuela O que ya no lo vuelvas a hacer Y yo No va a ver ¿Qué quieres que te diga Que lo voy a volver a hacer? ¿Quieres que te diga Que lo voy a volver a hacer? ¿Para que me expulses Tres días? Pues no No, no, no No lo voy a volver a hacer No, se lo prometo Disculpe Apologize 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 Y ya pues me perdonaron Y mi pareja estaba O sea Ni siquiera metieron A mi pareja conmigo Mi pareja estaba allá afuera Estaba convulsionándose Los profes saben wey Los profes sí saben Todos los lugares Donde hacen cochinada Los profes saben Llevan años estudiando ahí ¿Cómo no van a saber? Pero les vale madre Llega un punto Y que les vale madre Ya que Estos cabrones De por sí no tienen Un buen futuro Ya que embaracen Una morra y todo ¿Sabes? Ya llega un punto Que les empieza a valer madre Entre más años lleven De profesor en la escuela Más valemadristas Se van a volver Te lo juro Te lo juro Lamentablemente así es Lamentablemente Lamentablemente Así es ¿Eh? En mi secundaria Hay condones en los baños Malo fuera que no Malo fuera que no hubiera De hecho En mi preparatoria Regalaban condones Siempre iban Y dicen Utilicen condones Y exploren su cuerpo Y regalan condones Hay algo muy malo Conmigo Alex Alex Escalante Muchas gracias Por los 17 meses Perdóname Muchas gracias Alex Es uno de mis moradores Más antiguos Creo que saben Quienes están tuertas Y quienes no Me acuerdo Me acuerdo Que habíamos platicado Eso una vez Alex Muchas gracias Por los 17 meses amigo Gracias por tanto tiempo Y un saludito Saludos Nunca en mi vida Nunca en mi vida Haciéndole Haciéndole No vale la pena Estar estresado Como por un mes O sea Semanas A ver si quedó O no quedó Estás loco Lo estoy Lo estoy Pero sí No lo recomiendo A nadie A nadie ¿Cómo? ¿Qué no? No me baja No No empiecen No empiecen con eso Es que mi Mi expareja Era Uy Te lo censuró el bot Algo pusiste Esos datos Se me recuerdan Como un poco de todo Y esas madres No sabías Y esto es Un poco de todo Yo nomás veía Un poco de todo Para creerme inteligente Wey Cuando O sea Como ese vato Que acaba de donar ¿No? Para decir el dato Del chicle Él lo donó Para creerse inteligente ¿No? Y llamar la atención De todos Y lo logró Lo logró Yo también lo hacía Y no es ofensa Ni nada Porque yo también lo hacía Yo veía un poco de todo Y yo cuando participaba En la clase De hecho profe Sabía Sabía que Nomás El 5% De la población De los hombres Tiene el pito Derecho Y no para La izquierda O para la O para la derecha Eh No sabías eso No sabías eso Nomás el 5% De la población Tiene el pito derecho Así Hay unos que lo tienen doblado Así dobladita Para arriba O para abajo Para acá ¿No? Pero nada más el 5% ¿Cómo así? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí soy Ah Y los que dicen Que sí soy Es probablemente Porque la tienen pequeña Y pues no No la tienen Lo suficientemente grande Para que se les doble Así que para toda la gente Que dijo sí soy No se preocupen Yo también soy Yo también soy Grande 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 Ahí está No soy No soy Dice No soy A ver Valentina ¿Quieres entrar a mi cuarto? No 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 No